Aplausos 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 Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en vano de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotando Hay que ver como miran esos ninitos Tristetes barnecidos o asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiel arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra Cosas que mi pobre alma Me susurran los silencios Pero que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Si mi guitarra canta como canta Si suena como aduelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado